El hombre cabra, mito o realidad A lo largo del tiempo, miles son las personas que han especulado sobre la existencia del hombre cabra, ese ser híbrido mitad humano mitad cabra. Nosotros te preguntamos, ¿será mito o realidad? Hasta el momento muchos son los que dicen que sí existe, pues lo han visto y lo describen más que nada como un animal realmente terrorífico, con cuernos, pezuñas largas, pelaje y rasgos humanos. A su vez dicen que no es nada sacado de un cuento, pues afirman es una criatura realmente que vive y respira en este mundo con nosotros, aunque obviamente oculto. El primer informe de esta bestia fue relatado en 1957, cuando varios testigos reportaron haber visto en varias áreas de Fortville y Upper, ubicado en el condado de Prince George, Estados Unidos, a un ser peludo y con cuernos, lo que aterró la zona y parte de los estados cercanos. Luego este monstruo pasó desapercibido por 5 años, pues en 1962 varias personas testigos dicen que este hombre cabra habría matado a 14 personas que pasaron cerca de su guarida, entre ellas 12 niños. En ese ataque hubo supervivientes, aunque hoy por hoy están en el anonimato. Argumentaron a su vez que este es el hombre cabra, es realmente violento, posee una fuerza muy superior a cualquier humano y emite sonidos que solo el mismo diablo haría. Hace tiempo, también relato un grupo de Boy Scouts en Texas, que fueron ahuyentados de su campamento por un animal peludo y con cuernos que les aventó piedras grandes y gritaba realmente feo. En realidad son muchos los relatos y avistamientos sobre el monstruo cabra, aunque no hay ninguna evidencia real que diga que existe, y eso que autoridades de varios condados han tenido que ir en su búsqueda por considerarla una criatura realmente peligrosa para la población, aunque en todos esos casos no han encontrado nada. Si existe, sabe esconderse bien, y si los relatos son verdaderos, es un animal o criatura verdaderamente fuerte y aterradora.